¡Hola chicas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Clara y estoy muy contenta porque ya estamos en verano y es una de mis épocas favoritas del año por el calorcito, la ropa linda que nos podemos poner, porque es la época en la que vamos a la playa y a mí me fascina la playita. Y bueno, el verano también puede llegar a ser una época muy calurosa y yo por eso siempre trato de mantenerme muy bien hidratada y a todos los lugares a los que voy llevo una botellita con agua. Y por eso se me ocurrió hacer este DIY, que es una bolsita en forma de red para llevar tu botella de agua y que de esta forma se vea súper cool y súper fashion. Está buenísima para llevar a cualquier lugar, yo creo que en todos lados se ve con mucha onda, como por ejemplo un festival de música, al aire libre, la playita o simplemente para salir a caminar tranquilamente. Espero que les guste esta idea porque a mí me fascina. Necesitas una botella de vidrio, de plástico o del material que tú quieras. Cuatro metros de cadena de metal. Un alambre delgadito. Aritos de metal. Y un par de pinzas. Lo primero que tienes que hacer es medir tu botella desde el final de la tapa. Y a esa medida le vas a agregar 10 centímetros extra para hacer tiras de cadenas. Como mi botella mide 20 centímetros, yo voy a hacer 8 tiras de cadenas de 30 centímetros cada una. Con la cadena que te sobre, haz una clase de pulsera que dé la vuelta a la botella. Y unela con un eslabón de la misma cadena. Tiene que quedarte algo así. Corta la cadena sobrante y con un poco de cinta sujeta la cadena para que quede justo debajo de la tapa. Después vas a colocar las 8 tiras de 30 centímetros alrededor de toda la botella. Yo las uní usando los mismos eslabones de la cadena. Cuando todas las tiras cuelguen de la pulsera, es momento de formar la red. Yo lo hice contando 7 eslabones hacia abajo y con un arito de metal uní un par de cadenas. Esto lo hice por toda la botella y poco a poco se fueron formando rombos. Es muy fácil de hacer, pero requiere de un poco de paciencia para que queden perfectos. Cuando termines, toma un poco de alambre y pásalo a través de las cadenas para que quede un nudo a la medida de tu botella. Con las cadenas que sobren, se formarán unos flequitos muy monos que le dan un lindo detalle a este accesorio. Por último, agrégale un metro y medio de cadena en la pulsera de la red para que puedas colgarte esta bolsita. Quítale las cintas y estará lista para que puedas llevar tu bebida con estilo a cualquier lugar. Es un accesorio diferente y original, perfecto para este verano. Chicas, espero que este video les haya gustado. No olviden poner sus comentarios, darle like a este video, compartirlo y suscribirse al canal para que no se pierdan ningún video. Recuerden que tengo redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y también el blog de Fashion Riot. No olviden visitarlo. Yo soy Clara, les mando muchos besitos y nos vemos en el próximo Fashion Riot. Bye. Bye.